¿Te gustaría ser un youtuber y no sabes cómo? Primero, ser youtuber no es algo sencillo, sobre todo si quieres ser un youtuber que llegue a ser un youtuber grande. Tienes que invertir en una cámara, en iluminación, en sonido. No tiene que ser algo caro, pero sí te tienes que concentrar que sale con la mejor calidad posible. También te tienes que concentrar a la hora de edición, hacer una edición que se vea un material fluido y que sea interesante y que jamás sea aburrido. Ser apasionado de lo que vas a hablar. Es muy importante que cuando hagas tu canal no lo hagas de temas que estén de moda o que quieras copiar a otro youtuber porque crees que así va a ser más fácil ser un youtuber famoso. Lo mejor es que escojas un tema que realmente te apasiona. Si te apasiona hablar del anime, habla del anime. Si te apasiona hablar de armar Rubik's, habla de armar Rubik's. Haz algo que realmente te apasiona porque si no a la larga será muy aburrido tener que hacer el guión de materiales que ni siquiera te interesan. Y bueno, yo creo que esta es de las más importantes y es ser súper consistentes, o sea, persistentes. ¿Qué significa esto? Bueno, que siempre tengas un video nuevo, ya sea una vez a la semana, dos, tres, cinco, las cantidades que sean y que de preferencia hay un horario. ¿Para qué? Para que los usuarios, los suscriptores se acostumen a ver tu material a un horario en específico y que no estén tratando de adivinar cuándo se te va a ocurrir a ti subir un video. Recordar que los otros youtubers que estamos aquí, sobre todo los que tienen el mismo tema que tú o algo muy parecido, no son competencia, son compañeros, son comunidad. Y de esa manera tratar de hacer relaciones, así poder generar más suscriptores. No significa que porque una persona esté suscrito al canal de él no se vaya a suscribir al tuyo y así viceversa. Entonces lo mejor es ver en los demás youtubers unos compañeros de trabajo. Paciencia. Esto es súper importante, sobre todo aquí en YouTube. Las personas que logran realmente ser youtubers grandes tuvieron para empezar muchísima paciencia porque en general a todos les toma mucho tiempo llegar una buena cantidad de suscriptores. Hay veces que de repente pareciera que llevas para arriba y hay un bajón y así es como muy inconstante de repente. Y hay que acostumbrarse y ser pacientes y no dejar de hacer lo que estás haciendo porque de repente a lo mejor un día no tienes tantos suscriptores como otros. Así que bueno, simplemente hay que ser paciente y persistente. Ponerte metas de corto plazo. Es decir, que tú pienses, bueno en una semana mi meta es tener el banner y la foto de mi canal todo muy bien configurado. En este mes tengo que entregar tantos videos en mi canal. Y dentro de seis meses espero al menos haber tenido seis videos con compañeros youtubers. Que te pongas metas que sean factibles, que las puedas lograr y no te pongas metas muy locas por decir que en seis meses tengas dos millones de suscriptores. La verdad es que los suscriptores a veces es algo que tú no puedes controlar al 100. Así que simplemente déjate fluir y ponte metas en cosas que tú sí puedes controlar. Y otro punto muy importante es que lo más importante en YouTube a veces no son los suscriptores sino los views. Y sobre todo que vean la mayor cantidad de tu video. Por ejemplo, si entran pensando que era un video porque pues es una foto falsa y no se quedan, ese video no va a contar amigos o amiga. Lo mejor es que sea realmente el contenido que tienes en el túnel sea el que realmente van a ver. Que no los engañes porque eso no te va a funcionar. Último y uno de los más importantes es saber escuchar y también saber cuándo ignorar los comentarios de los subscribers de los viewers. ¿Por qué? Bueno, muchas veces los viewers, los suscriptores nos dan muy buenos consejos sobre qué sería lo mejor para el canal, qué les gustaría más ver, qué cosas no les gustaron. Pero también hay que ser suficientemente asertivo para saber cuándo hay personas que nada más te están diciendo ciertos comentarios por molestar. Hay que ser muy fríos a la hora de ver los comentarios y si alguien te hace una crítica y no te gusta, a lo mejor, a lo mejor tiene algo de verdad esa persona. Hay que ser muy fríos en ese punto y poner mucha atención a los comentarios. Un hombre muere y fue al paraíso. Había miles de personas y todos estaban desnudos y tenían aproximadamente la edad o se ven de la edad de unos 20 años. Mira alrededor tratando de reconocer a alguien. De repente ve a una pareja y dice, Adán y Eva, ¿cómo supo que eran ellos? Bueno, porque el hermano culpable es un hermano siamés. Está unido de la cintura por su hermano y el juez no puede llevar al culpable a prisión sin llevarse al inocente. Recuerda suscribirte a nuestros canales, es totalmente gratis. Darle like y picarle la i a ver qué escondo ahí. Y no te olvides que todos los días de lunes a viernes a las 4 pm siempre hay un video nuevo y de viernes a sábado los envíos.